Bueno, buenos días, casi buenas tardes a todos y todas. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Qué lindo el afecto, el entusiasmo. Qué lindo estar de nuevo acá en Tres Arroyos. Gracias Pablo, gracias Cuto, todos los amigos y amigas que además, permanentemente, quiero decir, nos invitan no solo venir, sino también a venir acá, a la ciudad de Tres Arroyos, sino también a ir a visitar Claromecó, Reta, y bueno, y hoy, por primera vez en mi vida, estuve en Orense. Conocí allá Claromecó y Reta. En cuanto al concurso entre Mar del Plata y estas playas, yo tengo que ser neutral, pero cómo me gusta Claromecó. Sí, 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 mi familia, mi mujer, bueno, pero son temas para otro día, para otro día, sí. No, y hoy fui Orense, conocí Orense, no sé, no se me ocurre una mejor situación para hacerlo Pablo, porque hoy llevamos Orense una obra esperada hace muchísimo tiempo, me contaban, no recuerdo el nombre del doctor del pueblo, Américo Luzi, un hombre que, bueno, que cuidaba la salud de los vecinos y vecinas de Orense, y que marcaba un tema que con agua y cloaca a veces se pasa por alto, porque hay un ahorro, indudablemente, entre tener el pozo en cada domicilio, y tener un servicio público, obviamente, pero que después al volcar hay un tema ambiental, no Dani, nuestra Ministra de Ambiente, de la calidad del agua, así que son muchos elementos, pero resaltaba Lucy el tema de salud, que es un tema, no, Alexia, un tema sanitario también, y que tiene que ver la calidad del agua muchas veces con hasta la esperanza de vida, temas que a veces se pasan por alto, así que hoy, después de tanto tiempo, con mucho esfuerzo, en una situación nacional, en una situación del país bastante complicada, con la obra pública, ustedes habrán escuchado algunos discursos que hoy recorren los medios de comunicación, las redes y la Casa Rosada, que dicen que no hay que hacer obra pública, que está mal. Y que, es que, miren, no, yo quiero tomármelo a esto muy en serio, porque hoy estuvimos con la comunidad, una comunidad de 4.000 habitantes, que después de esta inauguración de hoy, ahí abrimos las canillas de lo que es la estación de bombeo, y a partir del día de hoy empiezan a tener un servicio público básico, esencial, ¿no? Básico, esencial, casi de piso de dignidad, agua, cloaca, electricidad, asfalto, cordocuneta, vivienda, escuela, hospital, mínimo, básico, hay que ser, muy cruel. Y hay que ser también, me permito decir, porque sé que en nuestra provincia de Buenos Aires, cuando uno mira la última elección que convirtió a Milet en presidente, obviamente, obviamente, mira, en la provincia de Buenos Aires los números fueron distintos, acá en provincia de Buenos Aires, la fuerza que hoy gobierna a nivel nacional no ganó ninguna de las tres instancias. Y nosotros somos muy respetuosos de las instituciones, de la democracia, no estamos cuestionando la legalidad, siquiera diría la legitimidad, pero quiero decir que este tema de obra pública cero, que parecía casi un emblema de la campaña electoral, después son realidades muy duras, muy complejas en nuestra provincia, privada la gente, imagínense si no se terminaba esta cloaca tan esperada, tenemos varias obras públicas, varias, muchas, en la provincia de Buenos Aires, mil obras públicas, 80 aproximadamente, nos acompaña también nuestro ministro de Educación, 80 son escuelas. Entonces, la verdad es que cuando dicen cero obra pública parece que están hablando de un tema burocrático, administrativo, a veces de un tema teórico, a veces de un tema financiero, fiscal, pero es un tema, a veces de humanidad, de dignidad, de cobertura de los derechos, y hoy se veía en la comunidad que después de tanto tiempo esperando, tuvo el acceso a algo tan obvio y básico como cloacas. En la provincia de Buenos Aires falta mucho de eso, falta mucho de eso. Entonces, con Pablo decíamos que esa importancia también nos obliga a reflexionar sobre cosas que se están diciendo y se están tratando de instalar, porque yo lo escuchaba al presidente Milley decir el otro día que si en algún lugar pongamos algún paraje, dentro de poco vamos a estar en Bahía Blanca, acá cerca, Gaby, inaugurando un puente. Inaugurando un puente, ¿no? Un puente que debe salir, bueno, sale una fortuna, lo digo así para no marearlos con números. Y decía, bueno, si alguien necesita un puente, yo ahora lo bajo a esta situación, una cloaca, una cloaca, claro, lo dijo, lo dijo Milley, eh, lo dijo Milley. ¿Por qué no hacen, nosotros lo llamamos acá una vaquita, no? Los vecinos pasan la gorra, alguno tiene una gorra, la da vuelta y empieza a juntar para hacer una cloaca. Pareciera que está a la comunidad de Orense acusándola o de perezosa o de vaga o de tonta, de estúpida, ¿no? Porque era tan fácil, hacían una vaquita y en vez de esperar tanto tiempo, tenían la cloaca. Pero fíjense, fíjense ese pensamiento lo que lleva. Primero que cada uno que se salve solo o que 4.000 vecinos se salven solos o aguarden que este problema se resuelva por los mecanismos de mercado, ¿no? Y yo también me preguntaba, el otro día decía, si efectivamente le hacen caso a Milley y empiezan a juntar para hacer la cloaca, yo les pregunto, les puedo preguntar a los vecinos de Orense, pero a los de acá, ¿cuánto les sobra por mes para juntar para la cloaca, no? Y es muy poquito, muy poquito, pueden tardar, claro, ahora después de esta, con esta política económica le falta, pero supongamos que hay una capacidad, pero también el ciclo económico. Yo calculo que en 10 años juntando no llegan, 20 años juntando, 30 años juntando, 100 años estarán hasta poder hacer una cloaca, no lo sé ni siquiera si puede llegar a una comunidad pequeña a tener algo básico, elemental, mínimo. Agua y saneamiento, no llegan. Pero supongamos que lo pudieran hacer juntas la plata entre todos para hacer la cloaca, bueno, después no la pueden hacer, no saben, tienen que contratar un ingeniero, como es una obra grande, como es una obra grande que además le va a llegar 20 años de juntar, tienen que hacer un mecanismo de recaudación. ¿Y qué hacen con el que no puede pagar? Tienen que contratar a alguien que lo intime para que pague. Eso tiene, bueno, todas estas complejidades, después cuando van a hacer la obra, juntan ya para el adelanto, después no se sabe si van a poder seguir, pero para el adelanto, que será un 30% de la obra, lo tienen que juntar primero, lo tienen ahí. Supongamos que nadie hace una picardía, como pasa algunas veces, escapa con la plata, entonces ahí tienen que ir, tienen que ir a denunciarlo, ¿a dónde? Porque ya no hay Estado, mi ley dinamitó el Estado, entonces tienen que poner a alguien que cumpla una función de ver quién tiene la culpa y después lo tienen que ir a buscar, entonces tienen que comprar, además de la cloaca pobre, es un patrullero, y contratar a uno para que lo busque, tal vez se les ocurra otro nombre, pero capaz le ponen policía, y después, ese que se fija quién tiene razón, capaz lo llaman juez, y después van a contratar la empresa, y tienen que hacer un pliego y una licitación, tienen que poner una oficina de compras. Pobres, querían hacer la cloaca, ya han creado un montón de instituciones, mi ley nos mandó a hacer una vaquita en cada pueblo para hacer un autopista, un puente, una cloaca, a ver cómo es, yo me puse a pensar, a desarrollarlo, y dije, pero pucha, esto ya está inventado, se llama Estado, se llama Estado, se llama Estado. Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional, que es lo que me leguen a dinamitar, así que nos manda a hacer una cloaca con el Estado que él quiere dinamitar, y nos piden que fundemos en cada pueblo un Estado. Yo le quiero agradecer, también, a Hernán, Intendente Montermoso, a Lucía, que se vino de Chávez, bueno, Lucía Gómez, es de otra fuerza política, yo voy a ser muy respetuoso, pero creo que hoy nos están poniendo en juego toda la vida, de los y las bonaerenses, en cada uno de los parajes, de los pueblos, de las localidades, de los municipios, 135, 135 municipios tenemos en la provincia de Buenos Aires, y nosotros, ¿sabés qué hacemos? Lo escuchamos a mi ley, que hable, hable y hable, pero terminamos la cloaca. Eso hacemos. Como lo hace cada uno de los intendentes, Pablo acá, con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, en momentos difíciles, también dichar al diputado, Langa, gracias por venir, a Yelen, bueno, estamos acá en un momento, decía muy difícil, y lo quiero graficar, porque nos dicen cosas absurdas por la tele, para no decirte la verdad, que es que están ahorrando la guita, para que sea de la timba financiera, para no decirte la verdad, te dicen, anda y hacete tu puente, tu cloaca, tu seguridad, tu salud, tu educación, no es así, miren, acabamos de entregar, eso, que parece, bueno, un vehículo, una combi, algo normal y natural, bueno, es para, para la escuela, para la 503, de educación, para la 502, de educación especial, muy esperada, lo entienden las maestras, lo entienden los directivos, lo entienden los pibes y las pibas, lo importante es que es que haya una combi, y tampoco se resuelve con una vaquita de los padres, que dura pena, a veces, sostener, mantener, ahora han cortado, los fondos para discapacidad, a nivel nacional, por eso hablo de crueldad, además de ignorancia, y además de mentiras, crueldad, y lo quiero decir, con el respeto de que hay mucha gente que votó esto, pero le dijeron, el ajuste es para la casta, no, el ajuste era para los discapacitados, el ajuste era para los laburantes, ahora se vienen las tarifas de luz, que son de mi ley, del gobierno nacional, con aumentos impagables, y que ha obligado a todas las provincias, en el costo de la energía, una combi muy importante, también, se compra el licuado para salir, también, 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 me hablaban de la escuela 501, me decía Pablo, ya vamos a ver cómo hacemos, porque, toda la adversidad que hay, pero nosotros también nos votaron, a nosotros también nos votaron, estos intendentes, intendenta, nos votaron también, así que tenemos, igual legitimidad, pero además tenemos un mandato, tenemos un mandato, que no proviene, ni de estas cosas, no necesitamos, esoterismo, para comunicarnos con nadie, el mandato más fácil, viene de las urnas, y es ampliar los derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, por eso hay, una combi, hay una ambulancia, por eso hemos traído elementos, vinculados con huertas, con educación ambiental, nos dicen que no hay cambio climático, y sufrimos ya, no sé qué nos falta sufrir, sequía, dificultades de todo tipo, tornados, y nos dicen que no hay cambio climático, así que, creo que hay que tomárselo con mucha seriedad, porque es muy grave lo que va pasando, en nuestra provincia, y en nuestro país, nosotros, nosotros hemos afrontado, una situación, donde se ha borrado completamente, el gobierno nacional, y repito, el que lo votó, seguramente lo hizo con buena fe, no para joder al de al lado, para beneficiar, seguramente, pero lo que dijeron, no lo están cumpliendo, porque el ajuste, iba a ser para la casta, y no, no en la tarifa de luz, no iba a ser en las escuelas, no iba a ser en los hospitales, no iba a ser en los laburantes del Estado, así que nuestra solidaridad, con los trabajadores y trabajadoras, que no solo es su problema, hay ANSES en desarrollo, para que no tengan que irse a no sé dónde, hacer los trámites, o sea, que está perjudicando, al conjunto de nuestra provincia, bueno, le han sacado la plata del bolsillo a los docentes, y fíjense, fíjense, porque todo esto es en el marco, de una, de un discurso muy agresivo, violento, violento, le han dicho, coimeros a los diputados nacionales, le han dicho, nido de ratas, cuando no le sacan las leyes, cuando se las sacan, entonces son respetables, legisladores, es, es, realmente muy difícil, y cuando no le salen las leyes al gobierno nacional, ahora voy a hablar un poco de otra mentira, que es lo de las prepagas, ahora quiero hablar de eso, para que se, y los jubilados, bueno, que son variables de ajuste, como siempre, de estos proyectos, de estos gobiernos, han dicho, después de que no le salieron las leyes, y de que se volteara, en media sanción, en la Cámara de Senadores, el DNU, que sacó mi ley, en ese momento dijo, ahora van a ver, voy a fundir a las provincias, y entonces empezó a quitarnos fondos, a todas las provincias argentinas, no a este gobernador, ni a este gobierno, ni siquiera solo a esta provincia, pero esto lo quiero dejar en claro, porque también es otra gran mentira, voy a fundir al gobernador, y entonces le sacó la plata, del fondo de incentivo docente, que va directo al bolsillo, de todos los docentes del país, que al gobernador, se le agarra con el pueblo, de las provincias, con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, se agarra con los jubilados, con los médicos, con los discapacitados, entonces, son situaciones muy complicadas, que estamos viviendo, después los tarifazos, repito, los tarifazos que ahora se vienen, en todo el país, que ha obligado mi ley, a todas las provincias argentinas, pero, quiero pararme, en esta cuestión del decreto, de necesidad de urgencia, porque a veces las cosas, no se terminan de entender, pero creo que se vio con claridad, en el caso, en el caso de las prepagas, se vio estos días, ayer nos desayunábamos a la mañana, con que, el gobierno de mi ley, le puso techo, le puso, una regla, al precio, de la medicina prepaga, nosotros, en la provincia de Buenos Aires, la verdad que tenemos, diferentes sistemas de salud, conviven todos, pero allá en la ciudad de Buenos Aires, 80% de la atención de la salud, es privada, en nuestra provincia, hay pueblos, enteros, hay municipios enteros, que el único prestador, es el Estado, no hay privado, no hay clínica privada, no hay hospital privado, hay Estado, y vuelvo a decir, como lo de, el puente, la cloaca, no lo puede resolver el privado, porque, en buena parte, de nuestra provincia de Buenos Aires, de 300 mil kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, no viene, ni siquiera una prepaga, porque, no hay, ni ese volumen, ni ese poder adquisitivo, y a veces, ni siquiera, hay ese prestador, no hay negocio, porque, claro, las prepagas, son empresas privadas, que, como toda empresa privada, su misión, su función, se arma para, hacer negocio, ganar plata, nosotros, no venimos a criticar, el sistema privado, donde funciona, y, a veces funciona muy bien, está perfecto, que lo va a criticar, ahora, el problema que hay, es que hay muchos lugares, donde no viene, la medicina privada, o la educación privada, o que es mínima, porque es para determinados, poder adquisitivo, y también, para determinada cantidad, para determinada, escala, para determinado volumen, si no, no hay negocio, y está bien, hacen el negocio, donde está el negocio, no te van a instalar, un shopping, en Orense, no es que, no tengan interés, en hacer plata, pero hay lugares, donde sí, lugares donde no, entonces, medicina privada, hay más, en la capital federal, y decía, por qué, por qué, el presidente, reguló, el precio, de las prepagas, porque leyó encuestas, porque leyó encuestas, mirá vos, leyó encuestas, que le decían, que buena parte, los que lo habían votado, supongamos, por eso, obviamente, que lo hicieron, por algunas de las cosas, que dijo en campaña, pensando que iban a prosperar, que iba a ser mejor, para todos, bueno, estaban enojados, porque las prepagas, aumentaron, 160%, desde que llegó mi ley, 160%, y entonces, varias preguntas, que quería compartir con ustedes, porque tiene que ver con todo, y ahora voy a lo que tiene que ver, con desarrollo, pero, quiero decir, las prepagas, aumentaron un montón, por qué aumentaron un montón, por qué aumentaron tanto, por arriba de la inflación, aumentaron tanto, por qué mi ley, mi ley, sacó un decreto, el número 70, que desregulaba, el precio de la medicina prepaga, la cuota de la prepaga, hasta ahí no, hasta ahí había reglas, había regulaciones, había normas, había criterios, del Estado, de cuánto podía aumentar, porque si bien es una empresa privada, se ocupa de algo tan importante, como la salud, lógico, como la cloaca, había una regulación, que establecía criterios, perdían plata, no, ninguna se fue del país, algunos de sus dueños, son de los más ricos, entonces, no era un problema, de rentabilidad, que te caes, sino que, se ve que el negocio, que tenían las prepagas, era aumentar mucho más, y qué empezó a pasar, cuando aumentaron las prepagas, bueno, se enojaron con mi ley, que era el responsable, y el culpable de esto, pero además, los que no podían pagar, imagínense, a dónde iban a parar, qué tenían que hacer, se atendían por lo público, y está pasando en todos lados, nos dijeron que el mercado, soluciona todo, pero se ve que no, porque cada vez, Pablo, tenemos más demanda, y más gente, que tiene que ir al hospital público, el otro día, estábamos con el ministro, Silioni, en una escuela pública, donde se habían inscrito, en San Martín era, porque estaba cruzando la calle, había una privada, privada subsidiada, pero que no podían pagar más la cuota, y se tuvieron que mudar, a la escuela pública, fíjense, entonces, este chistecito, desde regular, lo que generó, es que hubo aumentos, que no se podían pagar, en muchos lugares, y se vienen a lo público, entonces, este hombre, Milay, venía a privatizar, y terminó estatizando, porque el que antes iba a un privado, termina yendo a lo público, a buscar al hospital, el remedio que no, o simplemente, no comprar más el remedio, leía hoy, mucha gente que es crónica, que tiene que tomar, una pastillita, gente mayor, para la atención, o para algún otro problema, que tiene que dejar de tomarlo, y después va a tener que ir al hospital, o sea, que para colmo, si uno lo mira desde el ciego, este es cruel, solamente, desde la medida del costo, es más caro, más fácil darle el medicamento, que después tener, pero no, lo han dejado sin medicamento, entonces, vuelvo al tema de las prepagas, porque quiero llevarlo, a todos, los ámbitos de la economía, con esta escuela austríaca, que nos gobierna hoy, con este anarcocapitalismo, todo lo soluciona el mercado, que el Estado no se meta, ahí tienen lo de las prepagas, vino Milay, desreguló, se fue al demonio el precio, a las empresas, les interesaría, o les convenía, aunque mucha gente se fuera, aunque mucha gente perdieran, ganaba más plata, cobrando más, que tendiendo a más gente, entonces, hicieron su negocio, y quien los va a criticar, los desregularon, hicieron su negocio, pero la gente enojada, y entonces Milay dice, que voy a hacer, fijar el precio, porque subió demasiado, y por qué subió demasiado, también lo dice el gobierno, porque es un sector, muy concentrado, hay siete empresas, siete dueños, que se juntan, y fijan el precio, ah, mirá vos, mirá vos, no había competencia, y entonces el mejor precio, el más barato, sino que había monopolio, o oligopolio, los economistas, lo llamamos, trust, cartel, colusión, bueno, unos poquitos, que fijan el precio, entre ellos, no compiten nada, y entonces así se establece el precio, conclusión de esto que acabo de decir, nos costó muy caro, pero muy caro, que Milay comprendiera, que Milay entendiera, que hay sectores de la economía, muy concentrados, donde el mercado funciona, pero funciona horrible, funciona horrible para la mayoría, funciona horrible para los laburantes, funciona horrible para los jubilados, que ese precio, que tal vez es el mejor, para la empresa, no lo pueden pagar, y le digo a Milay, ya que se avivó de todo esto, ¿por qué no se ocupa también, de cuidarle el bolsillo a la gente, que hoy no puede pagar sus remedios, que hoy no puede pagar los alimentos, que también son sectores concentrados, donde hay uno, dos o tres productores, que acaparan todo, y que fijan cualquier precio, dejando fuera a la gente, nos costó muy caro esta pasantía, pero se enteró, de que hay concentración económica, en muchísimos sectores, los que desreguló con ese DNU 70, por eso, abajo el DNU 70, basta de jugar, también con los que lo votaron, que no se merecen, que se gobierne para las corporaciones, para los sectores concentrados, dejando fuera a millones de personas, y es importante comprenderlo, porque son las cosas que nos pasan, y no es un tema de pizarrón, o de escuela de economía, es un tema de la realidad, que nos está pasando, así que yo, de alguna manera, celebro que se haya dado cuenta, que el mercado no funciona tan bien, como pensaba, que eso no conviene, en general, que hay que tener en cuenta, determinados sectores, sensibles, estratégicos, salud, educación, alimentación, combustibles, ahí no puede ser, que sea el reino, del más poderoso, del más fuerte, en el mercado, porque entonces, se benefician unos pocos, se perjudican millones, creo que hoy, estamos haciendo algo, de las escrituras, que también tiene que ver, con esta cuestión, porque, fíjense, el mercado soluciona todo, ya vimos que las cloacas no, ya vimos que el remedio no, ya vimos que la comida no, ahora nos damos cuenta, que las escrituras tampoco, ¿por qué? Lo decía alguien, en el video, en general no lo dicen, con tanta crudeza, pero es la realidad, el mercado también, da respuesta, al tema de la escritura, el que no tiene escritura, hoy vamos a distribuir, 74 escrituras, uno puede ir a una escribanía, y una expresa, que te permite, conseguir la escritura, pero, hoy una escritura, estará, un millón de pesos, más o menos, puede ser un poco menos, un poco más, un millón de pesos, y no todos, la pueden pagar, es decir, que el mercado, da una respuesta, pero acá lo tienen muy claro, no es que no se puede, con el mercado, mercado, pero, esa búsqueda de rentabilidad, ese negocio, que para funcionar, necesita tener una ganancia, necesita a veces, un precio, o costos, que no son accesibles, para todo, y ahí está el drama, que tenemos, en la provincia de Buenos Aires, con el tema, de las escrituras, hay decenas de miles, venimos a decir, cientos de miles, que tienen la casa, también, bueno, el tema de la vivienda, lo mismo, miren que se puede generalizar, costó un poco, pero lo que aprendió, mi ley para las prepagas, la verdad que es un, es un tema, bastante generalizable, el mercado, da una respuesta, pero deja un montón afuera, es muy injusto, es muy desigual, en sociedades, que tienen, tanta desigualdad, y bueno, hay cosas que, que es lo que estamos viendo, y pasa, y pasa con la escritura, claro, es lo que pasa con, no entienda, no le importa, bueno, bueno, pero acá en la provincia de Buenos Aires, y en los municipios de la provincia de Buenos Aires, tenemos otras ideas, así que como la escritura, muchos no la pueden pagar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se dedica gratuitamente, a que todos puedan acceder a la escritura, porque es un derecho a la seguridad jurídica, ya llevamos 100.000 escrituras que tienen que ver, con que es tan difícil llegar a la casa propia, y a mí lo que más me gusta de la estrega de escrituras, es que le estamos dando la escritura, aquel que dentro del plan, mi escritura, mi casa, que lleva adelante, nuestro ministro de justicia, bueno, se involucró, lo buscó el intendente, nuestro trabajo de la escribanía, entregamos 74 escrituras, pero el aplauso, como dice el ministro de educación, el aplauso más alto que se tiene, en esta jornada de entrega de escritura, es cuando decimos que no es solo para esos 74, sino para 100.000 bonaerenses, 100.000 familias, que no son solo de Tres Arroyos, de toda la provincia, le digo a mi ley, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, es solidario, solidario, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, no es egoísta, porque sabemos que nos falta tanto en todos lados, que disfrutamos cuando lo reciben los demás, no es por la propia, y me parece que ahí hay todo un mensaje, vengo a decir también, todavía no lo dijimos, el intendente, su primer mandato, está asumiendo, entonces, me decía, ¿cuál es el protocolo? Bueno, eso le dije, nosotros acá protocolo, esto es la provincia de Buenos Aires, esto es la provincia de Buenos Aires, olvidate, hacelo como lo sientas, así que, muchas gracias, nos sentimos, parte, y nos dijo que tiene un plan estratégico quinquenal, y que, bueno, obviamente ustedes saben, están tratando de ahogar, ahorcar, fundir a las provincias argentinas, a todas, nos han quitado fondos, ya estamos reclamándolas ante la Corte Suprema, reclamando lo que es de todo, ¿no? El FONIL lo estamos reclamando, estamos reclamando el Fondo Compensador del Transporte, estamos reclamando el Fondo para la Seguridad, que tiene que ver con los patrulleros, con los policías, con sus sueldos, lo estamos reclamando, porque no es que nos quitaron fondos discrecionales, arbitrarios, caprichosos, nos quitaron fondos que están por ley, o están por convenio, es ilegal lo que están haciendo, y además, es una decisión política, como decías, es una forma de ver, cree el Gobierno Nacional, que se puede desentender de todo, no es verdad, la Constitución Nacional, ayúdame, escuto, pero consagra como derechos, consagra como derechos, la salud, la educación, la vivienda, así que el Intendente, pensará en la escuela austríaca, se comunicará, con entidades, pero juró encima de la Constitución Nacional, así que tiene que cumplirla, país federal, respeto a sus instituciones, nos dijo el Intendente, que tenía un plan muy importante, que tiene que ver con el asfalto, así que lo vamos a hacer en cada municipio, les digo a todos los Intendentes, vamos a traer 120 cuadras de asfalto, es un momento donde se frena la obra pública, se frena la inversión pública, la salud, la educación, la provincia de Buenos Aires, va a resistir, no a ni un presidente, ni a una política, va a resistir a que le saquen los derechos, va a resistir, hoy firmamos el programa Puentes, es importantísimo también, porque me hablaban de ese centro universitario, Cresta, de ese centro de formación, que está en disputa, bueno, vamos a acompañar a la comunidad de Tres Arroyos, para que eso siga funcionando, Intendente Pablo, contá con nosotros, y es más, vamos a invertir más a través del programa Puentes, para que se siga fomentando la formación superior universitaria, en toda la provincia de Buenos Aires, lo decía Carly Bianco, nuestro ministro de gobierno, cuando vemos que financian las universidades, estuvimos reunidos con los rectores de las 25 universidades, nacionales que están en el territorio de la provincia de Buenos Aires, nos contaban que tienen muchos problemas para sostener, sus proyectos de investigación, los sueldos, que andan apagando las luces, en las universidades también, para afrontar el ajuste presupuestario enorme que ha hecho mi ley, sobre la universidad pública, en la que no cree, en la que no cree, nosotros venimos acá, a decir que, no es una cuestión solo política, ideológica, conceptual, lo es también, nosotros venimos del peronismo, el peronismo hizo gratis la universidad, así que vamos a seguir sosteniendo la gratuidad universitaria, pero también estamos con los radicales que abrieron la universidad con la reforma del 18, que la hicieron democrática, gratuita, cogobernada, autónoma, así que estamos haciendo más inversión, pero también nos van a ver el día 23 en la plaza, bancando la universidad pública y gratuita, bancando la educación, bancando la escuela pública también, son momentos difíciles, yo les quiero agradecer muchísimo porque estas cosas que tenemos, lo que hemos conseguido, pero sobre todo lo que falta, se consigue de una sola manera, que defendiendo el pueblo entero, sus derechos, y luchando por ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. Damos por finalizado la parte formal...